¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la video reseña de... Océaros. Océaros es el último juego del gran Antoine Bauza, que se trata de un juego de 2 a 5 jugadores, con una duración estimada de 30 minutos por partida, y recomendado de 8 años en adelante. Ya completamente en castellano, de la mano de David, y se trata de un juego familiar, en el cual cada jugador tiene el control de un submarino, y básicamente lo que tiene que hacer es explorar el fondo del mar. A su paso, irá catalogando especies marinas, con las cuales irá ganando puntos de victoria, y también, bueno, irá mejorando su submarino, irá descubriendo arrecifes de corales, irá descubriendo tesoros, bueno, pues muchas cosas que puede ir haciendo para conseguir puntos de determinadas y diferentes maneras. Vais a ver que es un juego familiar, es un juego muy sencillito, así que, bueno, vamos a explicar un poco lo que tenemos por aquí montado, y empezamos con la explicación del juego. Para empezar, lo que tenemos que hacer es a cada jugador darle un submarino, y estos submarinos están creados por estas piezas de cartón, a modo de puzzle, es un cartón muy gordo, que es uno de los puntos buenos y los puntos malos del juego a su vez, ¿vale? Los materiales son muy buenos, pero vais a ver que como los submarinos se mejoran mucho, hay que ir cambiando las piezas, hay que tener bastante delicadeza, porque si no, corremos el riesgo de estropearlas y de romperlas, ¿vale? Así que es bastante delicado al ser tan gordito el cartón a la hora de troquelarlo y destroquelarlo. Bien, entonces, bueno, daremos un submarino a cada jugador, cada submarino, bueno, pues serán diferentes en cuanto a las ilustraciones que tiene, son un poco ilustraciones que recuerdan a temática steampunk, pero el funcionamiento son iguales. Y básicamente estos submarinos están diferenciados en varios apartados, tenemos por un lado la cabina, la cual nos contará, podremos explorar mejor cuantos más peliscopios o más tengamos, tenemos aquí la cámara principal, donde están nuestros buzos, tenemos aquí el acuario, aquí tenemos el motor y por último la hélice. El acuario, la capacidad de animales diferentes que podemos tener, catalogar, aquí el motor, la cantidad de gasolina que podemos usar cada ronda, y la hélice, los puntos que nos irán dando al final de cada ronda, ¿vale? El juego se juega a lo largo de tres rondas, tenéis aquí las cartas marcadas, y como veis, pues cada ronda van a ser cartas un poco mejores, ¿vale? Un poco diferentes, irá cambiando, es como que nos vamos sumergiendo un poco más en el océano más profundo. Iremos bajando, también está muy cuidado ese detalle, porque las cartas son un poco más oscuras en su profundidad. Bien, tenemos luego aquí esas cartas, esas tarjetas, bueno, estas piezas de submarino que hay que darle a cada jugador, porque serán las diferentes mejoras de submarino. Cada pieza que os he contado tiene hasta tres niveles, ¿vale? Hemos montado el submarino con el nivel 1, que es con el que todos empezamos, y después a lo largo de la partida podemos ir mejorando los niveles, y simplemente pues lo que tenemos que hacer es sustituir la pieza, ¿vale? A modo de puzzle la quitamos, por ejemplo, esta de aquí, y pondríamos aquí una pieza ya de nivel 2. Bueno, pues lo que os he dicho, esto hay que tener bastante cuidadito, porque sí que es verdad que se puede romper, ¿vale? Bueno, entonces tenemos las piezas, tenemos el submarino de nivel 1, tenemos las cartas que serán las que iremos sacando por cada ronda, y aquí tenemos los Kraken, tenemos tres niveles de Kraken, simplemente tenemos que coger uno de cada, uno para el nivel 3, otro para el nivel 2, y otro para el nivel 1, y el resto a la caja. Estos Kraken lo que van a ser, van a ser penalizadores al final de cada ronda, para el jugador que tenga en su haber más cartas de Kraken. En ese sentido, se dará la vuelta a una de estas piezas, y será un valor negativo que se le restará para los puntos de esa ronda. Es un juego en el que tenemos que conseguir puntos de victoria, así que al final de la partida el jugador que más puntos tenga será el que gane. Tenemos aquí esta libretilla para apuntar los puntos por las diferentes rondas y por las diferentes cosas que vayamos consiguiendo, y bueno, pues el que más tenga gana la partida. Por último, aquí tenemos una bolsita con un montón de fichas de tesoro dentro, que serán las fichas que irán recogiendo nuestros buzos, y que al final de la partida robaremos y nos darán también puntos que sumaremos, ¿vale? Así que nada, estamos listos para empezar, damos a cada jugador una tarjetita de estas que sirve para ponerla al final de nuestro track, cuando hayamos llegado al final de la ronda, y recordar un poco, bueno, pues los pasos a seguir, ¿vale? Por último se voltea porque en la tercera ronda es diferente, ¿bien? Y nada, pues vamos a empezar y vamos a ver cómo funciona. En océanos se juega tres rondas, como os he dicho, y cada ronda consta de cinco turnos. En cada turno un jugador será encargado de ser el jefe de la expedición, el capitán, ¿vale? Este capitán no robará cartas de por sí, sino que jugará con las cartas que le den el resto de jugadores, ¿bien? Entonces, lo primero que tiene que hacer el capitán, que sea designado para la primera ronda, será coger el mazo de cartas de la ronda en la que vamos a empezar, ¿vale? Empezamos como siempre, como podéis imaginar, en la ronda uno. Y lo que tiene que hacer es dar una carta a cada jugador, más una por cada catalejo, por cada periscopio que tenga. Bien, entonces en este sentido, nosotros de llevar este submarino, nos daría una carta básica, tenemos un periscopio, otra carta, ¿vale? Entonces, como podéis imaginar, cuando vayamos mejorando la cabina, que está por aquí, pues tendremos más periscopios y robaremos más cartas. ¿Qué quiere decir robar más cartas? Cuando robamos más cartas implica que nuestra decisión, evidentemente, será entre más opciones, ¿vale? Entre más cartas, entonces, mejor. Nosotros lo que tenemos que hacer, una vez que nos hayan dado las cartas, es simplemente decidir quedarnos con una, la ponemos boca abajo en nuestra área de juego, ¿vale? Vamos a cambiar un poco esto. Vamos a subir al submarino y vamos a hacer que nuestra área de juego esté aquí, ¿vale? Para que la veáis bien. Vamos a poner aquí las cartas de la ronda 3 y de la ronda 2. Y, bueno, pues hacemos aquí nuestra área de juego, ¿vale? Así que tenemos dos cartas y tenemos que decidir quedarnos con una. Por ejemplo, vamos a quedarnos, pues, con esta, ¿vale? Las cartas, como veis, bueno, van a representar diferentes animales que podemos catalogar, como os he dicho aquí en la pecera. Podemos catalogar hasta un máximo de tres diferentes porque es la capacidad que tenemos. Y, bueno, nos encontramos también cristales que son para llevar a cabo las mejoras y también aquí una figura de base que nos sirve para mejorar también el submarino, ¿vale? Vamos a jugar esta, por ejemplo. La ponemos boca abajo y la carta que nos sobra se la damos al capitán, ¿bien? Todos los jugadores harán lo mismo. Cada uno cogerá una carta, la pondrá en su área de juego y la que desechen le dará al capitán. Una vez que el capitán ya tenga todas las cartas de todos los jugadores decidirá la carta que quiere poner y también la pondrá en su área de juego. Bien, es importante decir que si el capitán recibe menos cartas de las que tendría que tener, ¿vale? Que tiene que tener también como mínimo una más un número de periscopios pues robaría del mazo principal hasta tener esa capacidad de cartas, ¿vale? Así que esta es la manera importante de cómo se juegan las cartas tanto los jugadores como el capitán. Recordad, el jugador decide y lo que le sobra se lo manda al capitán y el capitán juega un poco con lo que le han dado los demás. Entonces, bueno, una vez que todo el mundo ha jugado su carta la tiene que dar la vuelta y la coloca. Y ya hemos jugado el primer turno de esta ronda. Bien, entonces ahora lo que pasaría sería que cambia el capitán, sería el jugador de la izquierda del capitán o sea, correría un turno y volveríamos a jugar. Haríamos lo mismo, el nuevo capitán coge las cartas entrega una más una por cada periscopio que tenga el jugador y volveríamos a jugar. Entonces, hay que explicar lo que es la gasolina, ¿vale? ¿Para qué sirve la gasolina que tenemos aquí? La gasolina es una ficha que podemos usar en cada ronda esta ficha al final de la ronda se reponerá y lo que será es para jugar más cartas de las que podríamos jugar de manera habitual. ¿Qué quiere decir? Nos llega el siguiente turno. El capitán nos da dos cartas, ¿vale? Una por nuestra base y otra por tener un periscopio. Las damos la vuelta y realmente nos han gustado las dos, ¿vale? Porque aquí hay un coral que, bueno, al final de la partida os explicaré cómo es y le quiero tener. Y, bueno, es que este pececillo también me gusta porque aquí tengo una tortuga entonces el pez también me complementa, ¿vale? Porque es un animal diferente. Y quiero jugar las dos. Entonces lo que hago es poner las dos y a la carta adicional le pongo la gasolina. Bien, el motor. La gasolina que viene del motor. Entonces, en este sentido, pues, es una manera para poder jugar más cartas de las que podríamos jugar habitualmente. Lo mismo. En este caso no le daríamos ninguna carta al capitán porque no nos ha sobrado ninguna carta y el capitán, pues, bueno, recibiría las cartas del resto de jugadores y si no recibe ninguna carta, pues haría lo mismo, ¿vale? Lo que os he dicho antes, coge cartas aquí del mazo hasta que tenga el número reglamentario que tiene que tener en mano. Una vez que todo el mundo haya puesto las cartas boca abajo, las da a la vuelta y ahí se quedan, ¿vale? Vale. Hay que dejar la carta de gasolina. Es importante, pues, si quieres marcar para saber cuántas rondas se juega, ¿vale? ¿Cuántos turnos se juega? Se juega cinco turnos. Entonces, haber jugado dos cartas por turno puede ser un poco confuso, ¿vale? Si se jugase una carta por turno a la quinta carta sabríamos que sería el último turno. Sin embargo, bueno, pues, si queréis saber en qué turno estáis simplemente contáis las cartas que no tengan gasolina encima. Por ejemplo, pues, una y dos estaríamos en el turno dos, ¿vale? Nosotros seguiríamos jugando cartas, ¿vale? Vamos a hacer un océano entero, pues sería el turno tres, el turno cuatro y el turno cinco. Y, bueno, pues vamos a explicar un poquito más cómo funcionan las cartas, cómo se hacen las mejoras y demás. Vale. La ficha de buzo. El buzo que tenemos aquí se puede colocar cuando coloquemos en nuestro área de juego una carta con un cofre, ¿vale? Que es este caso. Cogeríamos y le pondríamos aquí. Es importante que sólo se puede jugar en ese momento cuando hayamos descubierto una carta que tenga un cofre. Es decir, que si lo dejamos pasar ya no se podría poner, ¿vale? Ese es el momento en el que el buzo sale. Y el buzo se queda aquí hasta el final de la partida. A diferencia de las fichas de gasolina que cuando acaba la ronda las volvemos a meter en el motor, el buzo sólo llegará, sólo saldrá al final de la partida. Y el buzo lo que hará será subir de abajo a arriba y recogerá tantos tesoros como los que se encuentren, ¿vale? Es decir, que en este caso sólo cogería un tesoro porque habría aquí pero el océano en la segunda ronda se compone aquí y en la tercera ronda se compone más abajo, ¿vale? Quiere decir que si hemos puesto aquí el buzo y aquí hay una carta de tesoro bueno, pues cogería más tesoros subiendo en línea ascendente para arriba. Bien. Vale. Eso respecto al buzo que sirve para coger los tesoros. Y por último me queda pues explicar pues este icono que es el icono de base que sirve para mejorar el submarino. Cuando hemos jugado un icono de base tenemos que mirar los cristales que tenemos jugados anteriormente. Hay todos tipos de cristales los amarillos y los verdes. Si hemos jugado un cristal de uno u otro color ¿vale? O uno u otro podemos hacer una mejora del nivel uno al nivel dos ¿vale? Lo que queramos. ¿Qué quiere decir? Que yo por ejemplo puedo coger y digo voy a cambiar esta cabina como veis esto cuesta un poco sacarlo y voy a poner esta otra cabina ¿vale? He pasado de nivel uno a nivel dos lo monto ahí y esa es la mejora que he hecho ¿vale? Porque he tenido o un amarillo o uno verde. Más adelante evidentemente esta mejora de nivel dos la podré pasar a nivel tres la mejora de nivel tres bueno pues como veis lo que nos da es tres periscopios y para hacer una mejora de nivel tres en lugar de tener uno u otro tendríamos que tener los dos ¿vale? Tendríamos que tener un amarillo y uno verde en este caso ya no podría ser primero porque esta base ya la hemos usado para hacer una mejora ¿vale? y segundo porque los cristales que se haya usado con anterioridad ya no se pueden repetir ahí quedan gastados así que habría que jugar otra base más adelante y aprovechar otros cristales que no estuviesen es importante decir que los efectos que se de las mejoras de aquí se aplican al instante ¿vale? que quiere decir que cuando hemos mejorado la cabina la siguiente ronda recibiremos el siguiente turno perdón dentro de la misma ronda recibiremos más cartas si hemos mejorado por ejemplo aquí ¿vale? que es la parte principal recibiríamos un buzo más y este buzo que tenemos aquí abajo le estemos escondidos pues le podríamos también directamente y le podríamos usar para en adelante y lo mismo pasa con el motor ¿vale? si mejoramos el motor como veis tendremos pues más gasolina que en este caso podríamos tener esta aquí gastada hemos hecho la mejora automáticamente nos daría uno más que podríamos gastar y bueno y por supuesto pues en la siguiente ronda podríamos gastar los dos ¿vale? así que eso es hemos jugado las cinco cartas pertinentes se acaba la ronda hay que pasar a puntuar se va a puntuar tres veces ¿bien? entonces empezamos lo que tenemos que hacer primero es poner esta tarjetita al final esta tarjetita nos va a recordar varias cosas lo primero el punto número uno funciona como una base ¿vale? ahí tenéis el dibujito ¿qué quiere decirse? que al ponerla aquí es como que hubiésemos con una carta de base podemos hacer una mejora a nuestro submarino en este caso aquí hemos hecho una mejora y hemos usado por ejemplo este cristal amarillo pero este verde y este amarillo han quedado sin usar ¿vale? imaginaros que con esta base hemos usado el cristal amarillo para mejorar la cabina del uno al dos ¿vale? al poner esta base podríamos usar estos dos cristales que no han sido usados y como veis como son dos cristales diferentes podríamos mejorar nuestra cabina del dos al tres directamente ¿vale? no habría ninguna ninguna pega de hacerlo así que como veis tenemos una mejora gratuita siempre y cuando tengamos anteriormente jugados los cristales después hay que puntuar ¿vale? de aquí nos dice que tenemos que puntuar los peces después las hélices y después mirar el kraken puntuar los peces podemos tener un máximo de tres peces diferentes en nuestro acuario y cada pez nos dará dos puntos de victoria aquí abajo tenemos un recordatorio que máximo nos dará seis puntos ¿vale? así que ¿cuántos tenemos diferentes en nuestro descubrimiento? pues tenemos esta tortuga tenemos este pececillo este pececillo también pero está repetido y tenemos este caballito de mar como veis tenemos tres diferentes así que tres por dos seis puntos y justo lo que nos permite nuestro acuario como podéis imaginar pues bueno el acuario también se puede mejorar y lo que hace es dar más capacidad ¿vale? aquí como veis a nivel tres pues admite hasta hasta ocho peces diferentes y por último bueno por penúltimo tenemos que mirar la hélice la hélice son puntos que nos aporta directamente el submarino en este caso la hélice de nivel uno da cero puntos la hélice de nivel dos nos da dos puntos y la hélice de nivel tres nos da cinco puntos ¿vale? son puntos que se meten directamente a nuestra libreta de puntuación y ya por último tenemos que mirar las fichas de Kraken ¿quién tiene más ojos de Kraken? nosotros tenemos revelados uno ¿vale? como veis ahí eso es el ojo de Kraken ese circulito rojo el jugador que más tenga dará la vuelta a la fichita de Kraken y recibirá el valor negativo en puntos en este caso la primera sería cero puntos ¿vale? así que no habría ningún problema y bueno en caso de empate pues el efecto de Kraken es para los dos jugadores ¿vale? no se reparte sino que se penaliza a los dos esta fichita bueno pues quedaría ya afuera y el último recordatorio es que hay que reabastecer otra vez el motor así que cogemos la gasolina y la volvemos a incorporar hemos acabado la ronda uno y jugaríamos la ronda dos en esta ronda uno pues como veis nos hemos llevado seis puntos por los peces más cero puntos por el motor ocho puntos y no hemos perdido seis puntos perdón y no hemos perdido ningún punto por el Kraken así que ya hemos puntado la ronda uno pasaríamos a jugar la ronda dos que lo que tenemos que hacer es jugar con el otro mazo y empezaríamos pues lo mismo el jugador que vaya corriendo y que le toque el capitán haría lo mismo sería el que se encargaría de mandar las cartas daría en este caso de tener esta cabina así nos daría cuatro cartas vale fijaros os haría una carta más tres porque tenemos tres periscopios así que como veis tendríamos más donde elegir y ya estas cartas de de la fase dos las empezamos a colocar aquí vale nos vamos a encontrar a peces diferentes va a haber más tesoros bueno vamos a colocarlo un poco voy a hacer un poco así al azar vale para que formar un océano y bueno habría que gastar una ficha vamos a hacer un poco más grande vale para que veáis que tenemos dos fichas de gasolina podríamos hacer esto perfectamente vale como imagináis pues cada ficha de gasolina al final de la partida lo que al final de cada ronda lo que permite es jugar una carta una carta adicional vale así que esto lo haríamos para la ronda 2 y sería el juego lo mismo para la ronda 3 lo que pasa es que montaríamos abajo las cartas vamos a subir un poco el océano para que lo veáis bien y empezamos a formar ya la última ronda abajo del todo así que como veis vamos creando aquí una superficie una profundidad marina vamos a ver por aquí así y aquí y vamos a dejarlo así vale vamos a hacer un pequeño cambio vamos a ponerlo esto aquí y vamos a decir que hemos jugado un submarinista aquí vale un buzo así os explico un poco no sé si podéis notar lo que os he dicho al principio que las cartas más abajo son más oscuras que es lo que representa el fondo del océano la verdad es que son pequeños detalles que la verdad están bastante bien y bueno pues los dibujitos de los animales también con un poco rollo steampunk aquí veis la la tortuga con la chimenea la verdad es que a mí personalmente me gusta bastante vale es un rollo bueno bastante familiar y yo creo que le da una bueno unas ilustraciones bastante bastante guapas ya que por si la portada es es bastante cautivadora entonces bueno hemos seguido jugando de la misma manera hemos acabado la tercera ronda y lo que tenemos que hacer es esta tarjetita darle a la vuelta y colocarla aquí vale como veis es diferente en el primer lugar va a ser de nuevo una base con la que podemos mejorar en segundo lugar vamos a hacer lo mismo va a ser puntuar los peces que tengamos puntuar el hice que tengamos y comprobar el kraken pero por último esto es lo nuevo vale tenemos que mirar los corales y tenemos que mirar los tesoros vamos a explicar los tesoros que es lo primero que he dicho al principio los tesoros cogemos los submarinistas los buzos y de abajo a arriba vamos subiéndoles este está aquí veis un tesoro sube dos tesoros sube tres tesoros vale este bueno sería un poco ridículo lo podríamos haber jugado aquí así que este buzo ha cogido tres tesoros simplemente cogemos el saquito sacamos tres fichas al azar y sumaremos ocho puntos vale son los puntos que hemos conseguido con el buzo con los tesoros este buzo ya nos ha puntuado ocho puntos y vamos a mirar este que aquí no habría nada subiría cogeríamos un cofre subiría aquí no habría nada y se marcha para arriba así que un cofre más ese buzo nos daría pues otros dos puntitos vale entonces así es como funcionan los buzos como veis se resuelven a final de la partida una vez que se queda ahí quieto no se mueve al final cuando se va y va cogiendo de abajo a arriba por toda la línea sumando puntos y ya por último lo que es el coral vale lo que tenemos que contar es el coral más grande que tengamos y sumarnos un punto por cada coral como contamos el coral más grande pues tenemos que mirar las cartas que están de coral que están adyacentes vale aquí por ejemplo tenemos un coral de una, dos dos cartas tres cartas cuatro cartas cinco cartas vale porque como veis todas tienen este coral así que aquí tenemos un coral de cinco aquí tenemos un coral de tres nada uno, dos aquí un coral de cuatro nada vale entonces el coral más grande es este uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco puntos por tener este coral claro esto si veis pues imaginaros que durante la colocación esto bueno como hubiese a ver aquí por ejemplo vale este cambio y va a pasar una carta del dos al tres evidentemente no se puede aquí como veis pues nos hubiese unido todo con todo esto bueno ya no te digo nada si esto hubiese estado por ejemplo así fijaros el coral que hubiésemos tenido y la cantidad de puntos de victoria que son vale todo esto estaría adyacente así que bueno hubiésemos conectado todo el coral entonces ¿qué quiere decir? que a lo largo de la partida es muy importante gestionar cómo vamos a colocar las cartas podemos arriesgar un poco a la hora de colocar un buzo o no porque a lo mejor tenemos aquí dos tesoros como teníamos antes pero sin embargo le queremos colocar más abajo porque cuanto más abajo esté el buzo más va a subir y más tesoro nos va a coger y también bueno pues la colocación de las cartas a la hora de hacer que los corales queden adyacentes para conseguir más puntos de victoria al final de la partida o bueno la colocación de los cristales y las bases vale aquí como habéis visto hemos hecho un coral muy grande pero por ejemplo en la tercera ronda no podríamos hacer ninguna mejora porque las bases las tenemos colocadas antes que los cristales entonces no se podría hay que tener un poco en cuenta todo eso coger diferentes animales para catalogar las especies y conseguir más puntos y bueno pues en este sentido también cuantas más cartas tengamos más decisiones vamos a tener que tomar en tres más cartas vamos a tener que decidir pero también más cartas vamos a tenerle que pasar al capitán el juego también presenta una variante para expertos que viene a ser para evitar un poco esto vale ¿qué quiere decir? que si por ejemplo nosotros tenemos tres catalejos tres periscopios y vamos a robar cuatro cartas le vamos a dar tres al capitán imaginaos por lo que sea que el capitán solo tuviese un periscopio ¿vale? ese jugador el capitán solo tendría que recibir dos cartas recibiría como máximo de otra manera de no ser el capitán entonces en este sentido aunque le estemos dando nuestros descartes le estamos beneficiando porque le vamos a dar más cartas de las que a lo mejor él podría robar entonces en este sentido se presenta la variante la variante para expertos que consiste en que el capitán una vez que haya habido los descartes coge simplemente al azar y boca abajo una carta de cada jugador esto hace que sea más difícil y que bueno pues aparte de que entra un poco el azar a la hora de coger la carta boca abajo el capitán tampoco se beneficie de las mejoras de los submarinos de los demás ¿vale? pero para aprender a jugar esta es la idea del juego yo creo que está bueno pues bastante bien y luego por último bueno os he explicado de tres a cinco jugadores esta explicación también tiene un modo para dos que consiste en que las cartas básicamente una vez que se juegan y se descartan se intercambian las manos ¿vale? entre los jugadores es un modo un poco más sencillo porque como hay dos jugadores pues no va a haber no va a haber capitán simplemente pues lo que se hace es eso al final de la ronda al final del turno se van intercambiando las manos y también podemos descartar cartas entonces bueno vamos a jugar un poco con nuestra mano y con la mano que le vamos a dejar al compañero compañero ahora lo mismo y de esta manera se irá desarrollando la partida y bueno bueno pues esto es Oceanos como veis no tiene no tiene nada más es un juego familiar muy sencillito en cuya base son principalmente las cartas y bueno lo que os he dicho a esta a la final al final de esa video reseña las conclusiones pues bueno pasan en torno a eso es un juego que es sencillito pero aparentemente parece que tiene menos decisiones de las que podemos tomar me explico las decisiones pasan pues bueno a la hora de colocar las cartas a la hora de buscar la diacencia entre los colares de los corales un poco de push your luck en el sentido de que bueno es que tengo aquí dos cofres y me sale aquí muy tentador meter un buzo pero claro es que si más adelante saco otro cofre aquí pues le puedo poner aquí el cofre y pillar tres el buzo ¿no? pero ¿qué pasa si las cartas no me dan un un cofre? no puedo poner el buzo ¿vale? entonces me habría comido pues estos dos tesoros entonces hay que jugar un poco con la colocación de las cartas también tener un poco cuidado con el kraken que el kraken bueno pues más adelante como veis quita unos pocos más de puntos evidentemente las cartas que tiene kraken son más golosas porque nos van a dar cristales nos van a dar cofres nos van a dar también corales y bueno jugar un poquito con todo eso ¿vale? mejorar la hélice para tener un motor de puntos al final de cada de cada ronda o robar más cartas con los periscopios cuanto más asilina tengamos más cartas podemos jugar para que tengamos un océano más grande o el acuario para poder catalogar más diferentes especies que si con ello conseguir más puntos de victoria o bueno los buzos que van enfocados a las cartas de tesoro y bueno yo en base a todas estas ediciones pues creo que se hace un juego el público objetivo evidentemente es el público familiar creo que está que está bastante bien para poder iniciar a los no jugones dentro de de los juegos de mesa es un juego sencillito que la verdad es súper vistoso con la mecánica esta de construir el submarino y bueno las piezas sí que es verdad que es lo que os he dicho son una pasada porque son gorditas es un material la verdad es que muy bueno muy robusto pero cuidado al montarlas y al desmontarlas porque sí que son un poco bastante delicadas vale en este sentido es lo a veces un poco la el miedo que hay que tener de bueno pues tratarle con cuidado el juego y la verdad que que poco más vale os puedo decir a modo de curiosidad os diré que al final del reglamento viene una bibliografía de Antoine Bauza y bueno pues deciros que yo siempre pensé que el autor había sido francés pero resulta ser que había nacido que ha nacido en Valencia así que es un autor español que bueno lo desconocía pero bueno eso quedaría a modo de curiosidad y bueno pues nada más juego sencillito de cartas colocación de hay que conformarse el océano conseguir puntos de victoria como veis hay diferentes maneras o con las hélices jugársela a los tesoros o hacer los corales y catalogar especies el que más puntos tenga al final de la partida pues es el que gana así que nada más por mi parte esto es la video reseña de océanos una de las novedades de los juegos que ha sacado de Vir este invierno y espero que os haya gustado y si tenéis como siempre cualquier duda pues abajo tenéis el cajón de los comentarios donde podéis preguntar lo que queráis que estaré encantado de contestaros para ayudaros por mi parte nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta pronto gracias y Gracias por ver el video.